Hoy, en El Explicador, un trabajo reciente sugiere que en el futuro distante el cosmos será iluminado en buena medida por diamantes gigantescos. Además, y en exclusiva para nuestros Patreones, un descubrimiento reciente revela por qué algunos dinosaurios alcanzaron un tamaño descomunal. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.